Controla Tierra No van a creer esto Quizás nada capturará a nero humano por salir de este planeta y dominar otros cuerpos celestes como la ya clásica obra de ciencia ficción Oops, I did it again, de Britney Spears Hashtag Free Britney En palabras de la propia princesa del pop cuando explicó cómo se le ocurrió la idea para el video O sea, yo dije, quiero estar en Marte, bailando en Marte Pero aunque Britney fue pionera en muchas áreas, no fue la primera en querer bailar en Marte El planeta rojo ha sido parte de sueños de exploración y contacto desde mediados de los años 1600 Con cuentos, novelas, películas y diferentes medios presentando escenarios donde los seres humanos Código para hombres blancos Llegaban a este planeta e incluso interactuaban con sus famosos habitantes, los marcianos Pero en 1965 muchos corazoncitos se rompieron cuando la sonda Mariner 4 mandó las primeras fotos de Marte Revelándolo como un paisaje desértico y desolado A pesar de eso, la espinita de algún día pisar Marte, aunque no haya marcianitos que nos reciban con los brazos abiertos Se ha mantenido viva en el corazón de los países y personas cuyo nivel de riqueza no lo hace sonar solo como un sueño descabellado Este video fue propuesto por Eric Rosas, uno de nuestros productores en patreon.com diagonal planeteando Tú también puedes convertirte en Patreon empezando con tan solo 20 pesitos al mes, lo cual nos ayudará a seguir con estas producciones Y aunque la conversación sufrió un poco una vez que Apolo 11 llegó a la Luna y se acabó la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética Britney trajo de vuelta la conversación sobre llegar a Marte a principios de los 2000 con Oops, I did it again De ahí, Elon Musk funda en el 2002 su compañía SpaceX para abaratar los costos de colonizar Marte Y en el 2004 la comisión encargada de implementar la exploración espacial en Estados Unidos publica una política indicando que ese país necesitaba crear una nueva industria espacial que girara alrededor de Crecimiento económico, la producción de nuevos productos con la creación de nuevo conocimiento y liderar al mundo en invención e innovación Literalmente podrían haber escrito eso sobre cualquier otra industria Pero bueno, entre líneas lo que se entiende es que continuar la exploración espacial está entre sus intereses para mantener el capitalismo andando dentro y fuera del planeta Es así como el sueño de Britney ha tomado vuelo en la última década con intereses públicos, privados y público-privados midiendo quién la c*** de más grande ¿Quién tiene la fortuna y capacidad más grande para llevar a humanos a Marte? Es así como han surgido proyectos como Mars One que planeaba lanzar su primera misión en 2020 y financiarla bajo un esquema de reality show Pero como en muchos otros casos nació y murió antes de siquiera salir de la atmósfera terrestre También está la NASA y su alianza de 2.9 mil millones de dólares con las antes mencionadas SpaceX de Elon Musk El Blue Moon de Jeff Bezos y planes de los gobiernos de China, India, Emiratos Árabes Unidos y la Agencia Espacial Europea de tener colonias en Marte Pero antes de meternos en las implicaciones económicas, políticas sociales y ambientales de estos proyectos Tenemos que preguntarnos, ¿es posible colonizar Marte? Parte 2. ¿Es posible colonizar Marte? Bitácora del Capitán, día 182 A punto de llegar a Marte ¿Quién pensaría que desde que los proyectos cuya meta era simplemente conocer lo más posible sobre Marte Con los rovers y esas cosas de la NASA Llegaríamos a estas alturas del partido Para algunos eso no fue suficiente Y ahora vamos camino a establecer Colonias de seres humanos ahí Aún no sabemos si la misión es para tomar datos, extraer minerales o establecernos definitivamente como escape del infierno en el que ese planeta se ha convertido Miren, cuando me propusieron esto por primera vez, lo primero que pensé es un idiotez, por supuesto que no O sea, a diferencia de la Tierra, en la que hemos tenido miles de millones de años de prueba y error como organismos para evolucionar en sus condiciones ambientales específicas Marte nos recibirá de golpe, con una temperatura promedio mucho más fría De menos 60 grados Celsius, cuando en la Tierra tenemos 16 grados Además de que su composición atmosférica es muy diferente A ver Componente Tierra CO2 0.04 en la Tierra Y 95 en Marte Nitrógeno 78% Y 2.6 en Marte Argon 0.9 y 1.9 Oxígeno 21% en la Tierra Y 0.16 en Marte A ver, hazle suma a ese oxígeno Ándale Bueno, digamos que respirar no va a ser tan sencillo Por eso traemos unos... Extras de oxígeno Añádele que las bajas temperaturas y presión atmosférica hacen que el agua que se encuentra ahí esté en forma sólida Que el suelo es tóxico Que la atmósfera es más delgada y no hay campo magnético Exponiéndonos más a la radiación ionizante y caída de meteoritos Y que la gravedad es el 38% de la que tenemos en la Tierra Que sabemos que eso lleva a deterioro en los músculos, sistema circulatorio e inmune Y bueno, no solo venimos humanos Traemos con nosotros un buen equipo de microorganismos que nos ayuden en los procesos que hacen en la Tierra Como descomposición de la materia orgánica Aunque, para ser sincero, hasta ahora esos mismos organismos no han podido sobrevivir a las duras condiciones marcianas que hemos hecho en experimentos de laboratorio Fue ahí cuando decidieron que todos esos recursos como comida, combustible, oxígeno o agua Tenían que venir en las misiones con nosotros Lo cual tampoco fue cosa fácil ni barata Considerando que el viaje dura 6 meses y la siguiente ventana de lanzamiento viable entre los dos planetas será... En dos años Y bueno, siendo completamente sincero Aún no tenemos un plan sobre lo que pasará con los recursos que no se puedan rehusar llegando allá O sea que crearemos el segundo basurero espacial después de toda la chatarra que dejamos flotando cuando deja de funcionar Pero para los genios, los brillantes multimillonarios terrestres, esto no es nada Ni siquiera pudieron esperar a hacer la terraformación en Marte Sí, ese proceso donde soñaban con cambiar por completo la atmósfera y las condiciones de la superficie del planeta para hacerlo habitable para nosotros Al ver que no era posible con robots y bombardeos nucleares Ahora nos mandan a nosotros a desatar ese proceso que durará cientos, miles, millones de años si es que sobrevivimos Ni siquiera consideraron la importancia de tener océanos en nuestro planeta Que son un gran regulador de clima y cubren el 70% de su superficie Mientras que en Marte, estos seis meses de viaje no me han hecho nada bien Y pensar que probablemente sea un viaje solo de ida Ya que esa tecnología que tanto prometía ayer besos de separar oxígeno e hidrógeno para hacer combustibles en sus supuestas bases lunares Nunca se cumplió Bueno, eso me recuerda a lo que decía el doctor Jonathan Eastwood, director del laboratorio espacial del Imperial College El mayor reto ni siquiera tiene que ver con ingeniería o ciencia El mayor reto es personal Pero no hubo manera de hacerles entender Si su dinero les pudo comprar la felicidad allá en la Tierra, ¿por qué les impediría comprarla aquí? Capitán, ¿qué le toma tanto tiempo? Debería estar en cabina con nosotros para el amartizaje Sí, sí, jefe Apúrate que quiero ser el primero en pisar Marte Parte 3 ¿Por qué ir a Marte? Ahora, un poema Quienes atacan el espacio, tal vez no se dan cuenta Que el espacio es esperanza para tanta gente Este intento de poema fue tuiteado el otro día por Elon Musk Ante la creciente crítica en redes sociales No hacia el espacio, como él pone en su poema Sino hacia los multimillonarios Que presumen de gastar sus millones y millones de dólares En ser los primeros en pasar los límites de la exósfera En un proyecto privado ¿Pero acaso Melon no tiene razón? ¿Acaso el espacio no ha sido no solo fuente de esperanza Sino también de inspiración, intriga, asombro, conocimiento Y sensación de insignificancia para quienes tenemos baja autoestima? Nadie niega que la exploración espacial nos proporcione eso Pero yo en lo personal no creo que sea necesario Colonizar un planeta entero para obtener esas emociones Deja en los comentarios si tú crees que sí Pero por las explicaciones de Musk y tal Parecería que la exploración espacial es una droga De la cual necesitamos dosis cada vez más fuertes O que es inevitable debido a que el deseo de exploración Es algo innato en la humanidad Aunque si algo me ha enseñado esta pandemia Y mi ansiedad social es que salir allá afuera No están mis prioridades como ser humano Pero más allá de eso Esa idea de que es inevitable que vayamos Porque está en nuestra naturaleza Resulta muy problemático Porque oculta la multiplicidad y complejidad de razones Por las que además se quiere colonizar Marte Pero dándole el beneficio de la duda El segundo tipo de esperanza al que creo que se refería Musk Es esta idea de que vivir en otros planetas Funciona como un plan de escape Ante el deterioro ambiental de nuestra querida Tierra Marte no es un sitio de esperanza por sí mismo Sino que requiere que perdamos la esperanza De que podemos sobrevivir en el planeta en el que vivimos Y por lo tanto hay que tirarlo por la ventana Para escapar al espacio Esta mentalidad está reflejada hoy en día En las múltiples visiones de escape al espacio Que incluso entre sí mismas son muy contradictorias Nuestro frágil planeta está en peligro Es muy tarde para cuidarlo Tenemos que hacer un planeta B Que nos reciba en caso de catástrofe global Nuestro frágil planeta está en peligro Por culpa de las malditas industrias La mía no, obvio Tenemos que llevarlas todas al espacio Para que contaminen ahí Entonces decídense ¿Queremos irnos allá porque estaremos mejor que aquí? ¿O porque queremos llevar lo malo allá Y querernos a vivir bien aquí? La respuesta no importa Al final, como dice la politóloga Nicole Sunday Grove Estas respuestas ante el cambio climático Límites en recursos Pandemias E incluso la idea de alcanzar un destino sagrado No son acerca de aferrarse al mundo que conocemos Sino que buscan utilizar la idea de catástrofe Para fomentar una visión prometeica De crear un mundo sin política O sin comunidad A Musk, besos, etc. Les interesa que compremos su cuenta de aventura Y salvar al mundo Porque solo así pueden justificar Que tantos recursos Estén dirigiéndose a su sueño de ser astronautas Cuando como diría Kourtney Kardashian Hay gente muriéndose aquí Y contrario a lo que dice Musk en su poema La crítica no es contra el espacio Me imaginé literalmente Alguien alzando un brazo contra el espacio ¡Maldito espacio! Pero en serio Las críticas argumentan Que todo ese dinero Bien podría estar usándose Para asegurarse Que todas las personas en el mundo Tengan algo que comer Una casa digna Para combatir los efectos Del cambio climático O para que todo el mundo Tenga acceso a vacunas Contra el coronavirus Mientras que estos cuates Solo pueden hacer Buzz Lightyear Pero retomemos La segunda parte del poema El espacio es esperanza Para tanta gente La cosa es que se nos vende Como una razón más que suficiente Para querer ir a transformar Por completo otro planeta Y la pregunta es ¿Es eso lo que quiere la gente A la que el espacio da esperanza? A mí me da esperanza Y por lo mismo No me gustaría haberlo dominado Por los mismos capitalistas Que dominan la Tierra Pero entonces ¿Siempre habrá una cantidad De dinero que te permita Hacer lo que tú quieras? Aquí nos metemos En el terreno De la toma de decisiones Aunque a muchos Estados nación Les gusta jactarse De que son Los más democráticos Del mundo O los pilares De la democracia Es decir Que en esos países Es el pueblo Quien toma las decisiones Aunque sea de forma indirecta Eligiendo a sus representantes Y ya regresaremos a eso Pero antes Resulta curioso Pensar que existen En varios sectores Fuera del gobierno Donde decisiones Que afectarán La vida de millones De personas Son tomadas Constantemente Sin que nadie Se cuestione La legitimidad De que eso pase Por ejemplo Tenemos en la ciencia Y tecnología Donde un joven Programador universitario Crea un sitio web Para rankear Que tan sexy Son sus compañeras Y termina creando Un monstruo Que viraliza La desinformación Facebook O en el caso De personas ricas Que por el hecho De tener mucho dinero Pueden decidir Donde construir Fábricas Que contaminarán A todas las poblaciones A la redonda O que el agua potable Se tiene que llenar De azúcar Y meter en botellas De plástico Sin importar Que se acabe Ni que la gente Que la tome Se enferme Ni que esas botellas Terminen siendo quemadas Y contaminando El aire de la zona En la que esto ocurre Pensamos que vivimos En un sistema En el que la persona Por la que votamos Hará lo posible Por respetar Nuestros intereses Y trabajar Por nuestro bienestar Cuando ahí afuera Existen cientos De casos Donde gente Hace lo que quiera Con el destino De las demás personas Y el ambiente Solo porque Tiene dinero Y claro Me dirás Es su dinero Y pueden hacer Lo que quieran con él Pero resulta Que este dinero No lo están obteniendo De los árboles Literalmente Sino que gran parte Viene de la explotación Laboral Y del ambiente La ganancia De una venta De Amazon Resulta De la diferencia Que hay entre El verdadero valor Que generan Todas las horas Que un trabajador O trabajadora Pasa corriendo De un lado a otro De un almacén Teniendo que hacer Del baño En botellas Y el salario Miserable Que 10 pesos Le paga A esto Sumémosle La bajísima tasa De impuestos Que paga Por estas ganancias El hecho De que gran parte De su fortuna Fue heredada En primer lugar Y tienes La receta perfecta Para que alguien Tenga mucho dinero Y poder de decisión Sin tener que rendir cuentas Sobre lo que hace Pero regresando Al asunto Que dejamos pendiente No es como que Un gobierno De democracia Representativa Se salve De críticas Tampoco es como que Los gastos Que el gobierno Tiene con dinero De nuestros impuestos Y también proveniente De explotación laboral Y ambiental Siempre se use Para cosas necesarias Para la sociedad Como salud Vivienda O un medio ambiente sano Para el caso Nuestros representantes Cuidan los intereses De estos empresarios O ellos mismos Son los empresarios Es así como En Estados Unidos Se justifica Gastar un dineral En ir a guerras Contra otros países Y organizar operativos Para asesinar Líderes políticos O en México Se crean megaproyectos Que llevan más pobreza Y destrucción ambiental Sin que las personas Hayamos votado por ello Entonces En realidad Estamos eligiendo Representantes Que toman decisiones Por nuestro bienestar Pero regresando Al tema del espacio Durante la primera Carrera espacial En 1971 Francis Vensetti Del pueblo navajo Escribió otro poema Que dice Supongo que irán Al maldito espacio Otra vez Un campamento De 2 mil millones De dólares Oh Seguro estos tres Han logrado mucho En sus vidas Su experiencia De Boy Scouts Al fin será Realmente comprobada ¿Por qué no sobrevuelan Su nave espacial Sobre las reservas Indias? ¿Por qué no sobrevuelan Su acero estridente Sobre los guetos Y ven? Pero creo que no es posible Ver la pobreza 28 millas Sobre la tierra Este problema Refleja algo Que no nos dicen Los libros de historia Que celebran El alunizaje Como un granito De la humanidad Al mismo tiempo Había decenas De miles De personas Manifestándose Porque mientras El gobierno Gastaba un presupuesto Altísimo En un proyecto Que lo dejaría Muy bien parado En el escenario Político global Al mismo tiempo Ignoraban las exigencias Para erradicar La pobreza El hambre Y la violencia Racista Que afectaban A los más desfavorecidos En Estados Unidos Es decir Comunidades negras E indígenas Es así Como ambas Carreras espaciales Confluyen En la clásica Narrativa occidental De progreso Que trae la exploración De nuevos territorios Siempre realizada Por hombres blancos Cis heterosexuales En ese entonces Pilotos representantes De los héroes De la segunda guerra mundial Hoy en día Emprendedores Que le han echado Muchas ganas Para salir adelante Que se han mudado De país Para evadir impuestos Te estoy hablando A ti Richard Branson Y que se han encargado De conectar al mundo Como uno solo En la era Del internet Siempre despilfarrando A costa de los más explotados Siempre justificándose Bajo el pretexto De avance Y el bien de la humanidad Pero Tanto antes como ahora Dentro de esa definición De humanidad Caben solo unos pocos Ahora Como capas de cebolla Hemos ido adentrándonos En los razonamientos Que se usan Para justificar Querer ir a Marte Pero nos falta Tocar aún El centro de esta cebolla Hablando de las similitudes Entre lo que está pasando Con la exploración En la Antártida Y el espacio El antropólogo ambiental Y cineasta chileno Juan Francisco Salazar Menciona que Sería ingenuo Suponer que estos lugares Son espacios Indiscutiblemente De paz Y ciencia Libres de motivos Territoriales De actores estatales Y no estatales Como compañías mineras El secreto a voces Aquí es la existencia De minerales Valiosos En ambos espacios Que tienen un valor Estratégico Significativo Para actores estatales Y no estatales Así Marte y en general La nueva frontera espacial No solo es un lugar De aprendizaje Y aventura Buenandita Para salvar la tierra Como nos quieren convencer Sino que traen consigo Una motivación Monetaria Y extractivista Que hace eco De lo que lleva ocurriendo En nuestro planeta Por más de 600 años Y si piensan Que ya estoy en terrenos De otra película Y Avatar Y que compañías malvadas Colonizan otros planetas Para extraer sus recursos Y que esto solo pasa En la ciencia ficción Siento decirles Que esas compañías Ya existen hoy en día Y están también En su carrera En ser las primeras En hacer minería De asteroides O como ellos mismos Lo dicen No están buscando Metales o minerales Preciosos Sino agua y hielo Que se puedan transformar En combustible Para más exploración Que lleve a más extracción Que lleve a más exploración Por los siglos de los siglos ¿Qué onda? ¿Qué estamos viendo? Nada Un video tonto Del pasado De la vida en la Tierra Oye Tú si le agarraste la onda Eso de ir al baño rápido ¿Vean? Por aquí Sí No, es que en la Tierra Trabajaba en Amazon Parte 4 ¿Y si lo logran? Pitácora del Capitán Día 1 Camino a Marte Marte y el espacio Se ha convertido En ese nuevo sitio Donde se depositan Esperanzas Promesas Reclamos Ansiedades Y ansias Sobre por qué Tenemos o no Tenemos que ir ahí Pero finalmente También es necesario Preguntarnos ¿Qué implicaciones habrá Cuando logremos llegar? Cuando logremos llegar Nosotros No ustedes Los que están viendo Esta grabación En primer lugar Tenemos que la presencia Humana en Marte Podría llegar a desencadenar Procesos a escala Planetaria Que cambiarían Por completo El impacto Que hasta ahora Han tenido Los rovers De la NASA ¿Recuerdan esa época Geológica en la Tierra A la que algunos Llamaron Antropoceno? De igual manera Llegar a Marte Inauguraría Oficialmente La era De los humanos Ahí también Cuando pisemos A ese planeta También llegará Un equipo De microbios Que se encargará De transformar Rocas Aire Paisaje Y demás elementos De Marte Esa transformación También se llevará A cabo Por la búsqueda Y uso de recursos Ahí mismo También se habla De que al llegar Nuestra estación De campo Necesitará Energía nuclear Para poder funcionar Lo que dejaría Residuos duraderos Poder sobrevivir Y residir en Marte Significaría Cambiar por completo La faz De ese planeta Desde el primer día Pero más allá De impactos físicos Químicos Biológicos Y geológicos Que ocurrirán Allá Hay que considerar Que las implicaciones También serán Para la Tierra Pensando en Cómo se está dando La carrera espacial Actualmente Saber que Esos multimillonarios Están logrando Lo que están logrando Debido a que Explotan a sus trabajadores Y al medio ambiente Que no me escuchen Y que probablemente No cambien Su modus operandi En el futuro cercano ¿Chale? O también en Marte ¿Me van a explotar? ¿Por qué soñamos Con una hazaña En la que Solo unos pocos Podrían hacer este viaje? Y que este viaje Depende que las injusticias Actuales Se sigan replicando La promesa De la colonización De Marte Está fundamentada En la misma lógica De una mala distribución De los recursos Y costos Entre unos pocos Y unos muchos O sea Es una promesa Radicada En mantener El status quo No en ser innovadores Como todos lo pintan Finalmente Colonizar Marte Indirectamente Manda la señal De que Es hora De dejar morir A la tierra Que el nuestro Es un planeta Desechable Si es tan fácil Cambiarnos A otro Cuando queramos Y así como La fiebre de oro En la costa oeste De Estados Unidos O la conquista Española de América Significaron Una expansión De la frontera estatal Que llevó consigo Exterminio Desplazamiento De pueblos originarios Y una idea De una avanzada Sobre un territorio Aparentemente vacío Pero que se escondió Bajo una lógica De exploración Y aventura Es lo mismo Que vemos Repitiéndose Hoy en día Este discurso Usa el frente De que el humano No puede evitar La exploración De estas fronteras Que marcan La diferencia Entre lo conocido Y lo desconocido Valorando más El deseo De conocer Que lo que existe Del otro lado Pero bueno amigos Seguramente Estos seis meses De viaje Que me quedan Antes de llegar A Marte Me irán reflexionar Muchas cosas más Así que espero Grabarlas por aquí Y no estarme arrepintiendo La primera vez Que pise El planeta rojo Porque si Como bien dijo Las palabras De un terrólogo Emanuel Calzadilla Podemos ocuparnos En pensar En el cambio global De este siglo En la tierra Y al mismo tiempo Nos mandan a Marte Güeyes No mamen Bueno No dijo eso Pero Reflexionenlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!